Con el transcurrir de los años seguimos dando suerte, inauguramos el nuevo local hace unos 10 días y lo inauguramos con mucha suerte, dos apostadores acertaron las cuatro cifras, que es muy difícil en la quiniela y bueno, ayer fue la frutilla del postre, ayer con el auto en el telebingo. ¿Cómo fue? A ver, contame, el tema de los números de la suerte, el sorteo... Bueno, lo de ayer fue el telebingo, el sorteo en la primera ronda del telebingo, el primer premio, el auto era un Gold Power y bueno, la señora que lo gana es una vecina de mal abrigo, clienta nuestra, hoy me contaba cuando vino a ratificar el premio de que le faltaban dos números, le salió uno de los dos, le quedaba el 74 como último número a esperar y la bolilla siguiente fue el 74. ¿Qué es el 74, decime? Es gente negra en la jerga de la quiniela. Bueno, imagino la felicidad de la mujer cuando llegó, digo, te abrazó, te besó. No, me saludó, sí, me saludó a través del mostrador, nos dimos la mano, nos emocionamos los dos. Bueno, yo soy fácil de emocionar y me comentaba, se acordaba que yo le había dicho, cuando le vendí, le vendí dos cartones, le dije, el de abajo es el que va a ganar, y ella le dobló una puntita y resulta que el ganador era el otro y el otro se lo dio al marido. Mirá vos, bueno, está bien, está bien. Quedó en casa, quedó en casa. Bueno, digo, yo recién les preguntaba, digo, ¿cuántos autos ya llevan regalando, si se quiere? El octavo auto en el Telebingo, muchas veces hemos vendido a través de los años el primer premio de la lotería. Bueno, como sabrán, empezó mi abuelo en el año 1930, 84 años vamos a tener ahora de gencillos de lotería. Durante todos esos años hemos vendido muchos premios, nos sentimos muy halagados, muy contentos cuando podemos brindarle al público esos premios. Yo recién cuando venía me acordaba, mi abuelo en esas épocas cuando vendía un primer premio tiraba con un mortero bombas destruyendo para que el pueblo sepa que se había ganado. Hoy está Canal 2. Hoy te tenemos abajo.